Música Muy buenas a todos hijos del nexo, sangre y gloria nos aguardan Bueno, 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 ya comenzó lo que es el nuevo evento de navidad Y a mi gusto, o sea desde mi punto de vista trae unas skins que son hermosas Más que todo no me refiero tal vez por el de Mephisto Sino por el de Rey, no por el de... como se llama este suco, como el de Deckard, el de Varian La verdad, para mi son unas skins maravillosas A ver, para empezar, ¿qué tenemos? ¿dónde está? Ábrelo para divertirte con Mephisto Cosquillas Empieza A ver, pulse el tablón del tablero para tirar los dados Recibirás un importante encargo o quizá dos cada vez que lo hagas Complétalo para conseguir recompensas sensacionales Vale ¿Dónde lanzamos? Bueno, acá Se parece bastante al evento anterior que hubo de los juguetes también Donde era la misma mecánica, o sea, dar una vueltita con tu... bueno, aquí es un trencito Pero la verdad no me molesta Más bien me gusta Y hay que disfrutar Vamos, veamos cuánto sacamos en el dado Dado nuestra mala suerte y que nos sacamos uno ¿Ves? Mínimo, mínimo, mínimo Impresionante, sacaste uno ¿Cómo vas? Impresionante, desgraciado Vale, es tu primer encargo Continuar Tengo que sacar 50.000 de daño de habilidades en partidas ganadas O obtener una mención de MVP, camodista, niclador, etcétera, etcétera, etcétera Vale, lo que consiste este juego simplemente es dar una vuelta al tablero Supongo que te darán... aquí está Dos packs de juguetes El caballo del ejército verde que es una montura re linda Y el cofre de juguetes por como no sea un cofrecito ¿Qué más? Las monedas obtienen completar misiones del evento comunes Y... vale, vale Un cofre de juguetes cada tres monedas que se unamos Perfecto, ladito, lo para botar Y... bueno, nos dan diferentes cosillas Más que todo retratos y... sprays Así que todo bien De todos modos nos vamos a gastar nuestra... Nuestro dinerico en comprarnos estos tipos Por lo menos el Reynor Quiero tener por lo menos el Reynor juguetito Pues la verdad me encanta Así que... pam Tenemos un chingo de misiones ¿Cuánto tiempo nos queda? Para que no nos bajen de rango A ver, veamos Un día De monis Tenemos un día para que no nos bajen de rango Venga ya, a ver Tenemos a gatito letal Lo invitaremos un cachito Perdón, que me silencie Es para no molestarlos a ustedes Invitémoslo al grupo A ver si se anima a venir con nosotros Y de paso probamos al Reynor de plástico ¿Dónde está el Reynaldo? Reynor Bueno, busquemoslo a la antigua Ah, aquí estaba Al primerito Reynor de plástico Buenas, buenas, buenas Buenas, bro Bueno, momento de comprar Uy, 450 El desgraciado Tampoco está tan barato Pero, pero, pero A ver un cacho Cambiemos de apariencia ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Este skin yo creo Ay, perdón, perdón Y a Reynor de plástico 450 esquilas Pagadísimas Ya lo tenemos Al desgraciado Sí, me encanta Oh, ya se compró también Miren, miren, miren Vamos a ver dos skins en acción Pongamos listo Mientras escogemos Qué tinta, Dios mío No mames Mientras escogemos La montura Yo creo que este verde Para que Por el momento Y bueno Esta de No, no Nuestra bandera característica Estandarte de la guerra De la horda Y acá Pongámonos ¿Tengo un carbot de este? No estoy seguro A ver Creo que sí Pongámonos Tu mejor amigo Y taikus de comentarista Perfecto Así que No los dejo esperando más Y nos vemos Directo En el mapa Pan, 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 pan Y listo Ya estamos En el condado del dragón Para ser más exactos Pues le da bien Esta montura Tal vez no es La característica Pero no se ve nada mal Y en sí El héroe O mejor dicho La skin Mira O sea Muchos dirán Solo es un color Que nada que ver Pero Tienen que admitir Que aunque sea Solo un color entero Se ve hermoso Literalmente Se ve Belleza Y obviamente La de mi fiesta También está muy buena Me enamoré Dice A ver Vámonos Con la misión Aunque tenemos Alentizadores Tenemos un stun Pero no vamos Uy ahí es muy bien Pasó Pues bastante rápido A ver Estoy un poco oxidado Pero espero No Tasearla Espero no fregarlo Yo sé que lo vamos A lograr Bueno Vayamos a nuestra línea Obviamente aquí Ya tenemos que jugar Con las nuevas reglas Que es más que todo Toma ¿Qué pasó? Silvanas Te moriste De todos modos Aquí como les dije Tenemos que evitar Que el enemigo contrario Saque las esferitas Ah Quería Darles una especie De bueno No sé cómo llamarlo Bueno Quería darles una especie De tutorial Por así decirlo Cómo jugar con las nuevas mecánicas Si están de acuerdo Déjenme en los comentarios Para que pueda Bueno Saber lo que les guste Y lo que no les guste También para poder subir Obviamente Todo tratándose de Jesus of the Storm Que a mí me encanta Este juego Muchos Ay caro Muchos lo saben Y me siento Conforme Demonios lo que baja Esa bomba viva No puedo creerlo Bueno Cojamos un poquito De este Que avancen Que avancen Un buen molestado Aquí Hola Ay dios mío Me suicidé Mala mía Mala mía Estoy un poco oxidado No lo voy a negar Pese que Reynor solamente Es pegar Moverse Pegar Moverse Es casi como una bala Y eso Bueno La bala tiene más Cosas que hacer De todos modos Me voy a ir aquí A top Quiero ganar un poquito De mi misión Con el gordito este El Panson Saco esta cosa De acá Ay Dime que no te mueres Se nos muere Se nos muere El chato Morito 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 No No Desgraciados Igual Igual Lo obtuvimos Ese es bueno Ese es bueno Ay Dios mío Estoy súper distraído No sé por qué Estoy jugando tan mal Pero Ya nos vamos a Ya estamos calentando Las manos Así que No hay que preocuparse Esta partida La ganamos Porque la ganamos No vamos a tener Más de dos muertes Y así será A ver Vámonos con Me curan No Prefiero este Venga 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 Demonios Este desgraciado Me va a venir acá A fregar Uh Toditos Más bien No me quedé Pegando Si no Me tenían Reventando Gracias Dos Tres Y el tercero Para ti Y me voy Uno Dos Tres Y el tercero Para ti Ah bueno Ya no quieres Me voy Bueno Que siga avanzando No me hago lío Toma Ahora si me voy Me curo Fuentecita Y a pelear Bueno Comamos más que todo La experiencia Súper necesaria Venga Tómalo Tómalo Ah bayonetazos Bueno Voy a llegar aquí abajo Que le están reventando A mi team Me voy a encontrar aquí Con Silvanas No no Bueno Mejor me voy A mi zona Silvanas Obviamente Está sacando el campamento Pero No puedo ir acá Porque me odiaría No Que están peleando Bueno 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 Era que vaya Venga Venga Silvanas Hola Venganza Silvanas Venganza Hay que saber Leer el mapa La verdad Si sabes leer Tu mapa Te lo haces Delita Sabes muy bien Vas a saber Siempre Donde está el enemigo Y Paso lo que paso Hace rato Bueno Bueno no la mate Hubiera sido Mejor matarla Pero Estamos felices Igual Demos un poco De habilidad Nuestros minions Pan Pan Uy me equivoqué Vámonos 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 Bueno voy a sacar Bueno voy a sacar Esto Salentiza Su área aumenta Vayamos con esto Ayúdame Ah bueno Ya están haciendo Focus El tipo Este Toma Toma Easy Easy Campi Perfecto Vayamos a bot Están dos Tengo Ah están tres Están tres Tengo miedo Que Se acumulen Los desgraciados Uy están cuatro Están cuatro Vete Vete Toma Ayúdalo Ayúdalo el ruko Ahora sí Ahora sí Ahora sí Focus Focus a uno Focus a uno Listo Este tipo ya murió Bam Escopetazo Y adiós Vos también Ya moriste Papu Ya te moriste Ya valiste Vergonia Venga 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 Ah ya vais Quien lo quiere Listo Tenemos dragón Easy Ah no Así va a que Ayudar a Gatito Letal Vámonos Hyperion Siempre manejo El otro Quiero ir Hyperion Por una vez En mi vida Venga Bala Puedes Retirarte Si deseas Listo Vámonos Aquí No sé Qué estaba haciendo Pero No la molestemos Bueno Voy a hacer un poco De tiempo acá Yo creo que Me voy a meter A su base Uno No no Gaste Una Dos Tres Y Metralleta Listo Limpiamos Esto rápido Vamos a tener Chance Contra el poder De Ufgark Bueno Curémonos No quiero Arrepentirme Después Que el dragón Meta a mí Nosotros metemos Top Y todos felices Todos felices Minions Quieras o no Venga Venga Muerte Muerte A ver Yo creo que Mi team Va a querer Priorizar Me Que no está Nada mal Pero No sé cuánta vida Le queda Bueno Le queda la mitad Eh Vale 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 Desgraciados Ay Dios mío Lo mataba Muerte No sé qué le pasó Se fue Muerte 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 Qué es ser tú Del tipo este Ay Me escapo Por favor Dame una curita Oh Lo matamos Lo matamos No No Dios mío Estás sin escapar A todo el mundo Bueno Al menos Me cuido Con esto Estaba Los hice escapar A todos Qué desgracia Qué desgracia Merezco la muerte Una muerte Lenta y dolorosa Qué pasó Qué pasó Ganso Te estás Ganseando Se salió El ganso Pero igual Se muere Se muere Se muere Ay Chiquita Te escapaste Por poco Qué pasa Uno Dos Tres Nos guardamos El tercer tiro Para Ay caramba Qué desgracia Ah bueno Dejémoslo así Ya nos vienen Por acá Listo Démosle al gordo Ah no no Mejor no Este tipo Este tipo Este tipo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ay dios No me morí Ya me morí Ya me morí Ya me morí Moriré con honor Qué desgracia Voy muriendo Tres veces Dos por kill Y uno por Bueno Me agarro Una muerte Es válida Pero a las otras Se murió El pequeño Lobo rey El pequeño Rey Lobo Wargo Si se acuerdan En el anterior Versión De este mapa Había un lobito Por esta zona Un jinete De lobo Mejor dicho Que tenía esta descripción El pequeño Rey Lobo Wargo Al parecer Se murió El chaval Habría que leer Los cómics Porque al parecer También Esto parece Una tumba Miren Pueden observar Aquí Como si fuera Una plaquita Obviamente Mis gráficos Están en low Porque No No sacaron El dragonzote Porque Mi patata No aguanta Tanta gráfica Igual Vamos a ganar Aquí un poco De la misión Siempre es esencial Tener esta Nuestra Ay bueno Qué dicen No sé qué dicen Gasté todo Inecesivamente Bueno Igual Este tipo No está Farmeando Nuestros daños Mira Sacamos 443 Este tipo Se muere Muerte Bien 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 Yo creo Uy Casi me lo como El dragón entero Bala 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 No mola Este es mini No Espera La puta Pinche Ruco Anda puteando Ay Dios mío Me equivoqué Estoy nerviosillo La verdad Qué les iba diciendo Ah sí Hay muchas curiosidades En los mapas Sería interesante Verlas Y analizarlas Yo creo que A muchos Les interesaría Saber la historia De De cada mapita De Qué sé yo Poder conocer Un poco más Estos reinos Donde nos Enfrentamos A muerte Mueran Mueran Gracias A ver Siento que hay por aquí Algún desgraciado Entonces deben estar En sus campamentos De todos modos Voy a hacer un poco De experiencia Acá Nunca anda mal Venga Venga Gatito letal Hagámoslo Hay que matar A este tipo Pronto Los santuarios Estarán listos Para ser controlados Hoy Dios mío Quiero vivir No Ayúdenme Ayúdenme Carajo Ayúdenme Qué belleza Que lo mato al gordo Por comerme Morite gordo Morite boss Bueno 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 Cojo el campamentito Cosí de cantar Cosí de cantar Venga Venga Boss Desgraciado Ay no mames Que salva Bueno Bueno Lo maté El ruko Bien Bien Cuadra kill Yo creo que esto Ya la ganamos Le voy a sacar Este campi Este cop no creo Que haga mucho La verdad Sácalos rápidos Eynor Estás tardando una vida Eso Mete la cochillada Por la barriga Hazle la lipo Yo me encargo De este tipo Destroza Excelente Quiero llegar Nivel 20 Lo más rápido posible Y vamos a ser Un dios Del DPS Qué pasa Qué pasa Chiquita Bueno Esta partida Ahí está GG Más que ganada Uy Me ha sido Me quiere matar Bueno Hagamos un poquito Más de daño Para decir Que ha valido Nuestra pelea Ah bueno Ya ganémosla GG 14 minutos Con 0,6 segundos Si Más de daño Están jugando con Chambot No mames MWP P-20 sacó MVP Bueno Fue bastante bien Voy a votar Pero por Gatito Letal Toma tu like Bueno Alguien me dio Like también Así que Gracias por acompañarnos En estas partidas Ya vimos la skin Esta bellísima skin De Reynor Que A mi A mi gusto Particular Me encanta Así que Gracias por acompañarnos Se despide Su jefe de guerra Ufkark El señor del nexo Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós